Eh, pero que bota la muleta ¿Dónde va? ¿Dónde va? Patuleco Mira pa' dónde va Patuleco Deja la muleta atrás Patuleco Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va? Patuleco A todos los patulecos Yo los invito a bailar También a las patulecas No se queden por detrás Al pisco, al ñato y al cojo También al ore y mollo Como esto si fuera poco El tuerto quiere lanzar Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va? Patuleco Mira pa' dónde va Patuleco Deja la muleta allá Patuleco Cuida pa' tropezar Patuleco Yo le digo ven, 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 ven Patuleco 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 Ahora la vida es corta Patuleco Y tú tienes que gozar Patuleco Ay, mira, mira, mira Con zapatos hay chareco Patuleco Con la punta y mi pie Patuleco Ay, suelta la muleta allá Patuleco Te lo digo Patuleco Patuleco Que caída más ¿Cómo? Patuleco A correr Ahí vamos P time At Hey, 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 hey Outplay Más vale pájaro en mano que ver un ciento volando No hay mal que por bien no venga, ni cuerpo que lo resista No des la punta del dedo porque te agarran la mano Si es guerra no te detengas, que el ciego no tiene vista Mira, eh, dónde vas, dónde vas, patuleco, patuleco, patuleco Oye, cuidado, cuidado, caballero, cuidado que van a pensar ahora Mira que la rompa está buena, no le comas del cuento a nadie, eh, pa' mamar Un patuleco en Nueva York, un patuleco en Panamá Ahora, ahora van a gozar, van a bailar conmigo Yo soy conmigo, sí, eh ¡Buenas! 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 Patuleco, Patuleco, no te vayas a marear Ay, goza la vida entera Ay, suelta la ruleta Ay, goza la vida entera Ay, goza la vida entera